¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Franco, los sinistos, y en este video de hoy estamos en un nuevo video que tantos pidieron de McDonald's, de Sonic 2, así es, ya digo es Londres, Inglaterra, así es, y aquí todos a Sonic, a Tails, pero los juguetes son de cartón, así es, en el anterior video que los juguetes son de cartón, así es, en el anterior video que los juguetes son de cartón, les voy a mostrar ahora mismo, que se me está olvidando, en este video que ahora les voy a mostrar, les voy a mostrar los juguetes de cartón, y al parecer son iguales de sin, porque conozco que en Inglaterra tiene problemas de eso, bueno aquí dice, aquí de hecho está la próxima promoción que dice Super Hero Pet, pero bueno, ese punto es el que Sonic ya llegó en Londres, y aquí todos los juguetes de cartón, básicamente son de cartón, el libro y el videojuego que tal vez se lo pueda traer en el canal, y esto es para dibujar, aquí entonces Nukurs, a Sonic y a Tails, y bueno, aquí es de Londres, Inglaterra, Inglaterra, Inglés, pero bueno, está bastante interesante esta promoción, si este video ha llegado al día online, voy a tratar de conseguir la explicación de ese Super Hero Pet, así es, voy a tratar de conseguir la explicación, así que bueno, y bueno chicos, eso es todo el video de hoy, no olviden dejarme un like, suscribirse, ¡Suscríbete al canal!